Nada se sabe aún oficialmente del estado de salud de Kim Jong-un, el líder norcoreano. Hay hipótesis, rumores, especulaciones sobre si su estado de salud es muy grave. Hay algunos que aseguran que se encuentra en estado vegetativo, pero hay quienes dicen que está muy bien de salud y que va a regresar a tomar su responsabilidad porque dicen algunos que únicamente está en aislamiento social por el COVID-19. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a Política en el Mundo, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esta es la información que se está dando a conocer en las últimas horas sobre el caso de Kim Jong-un. Está vivo y bien de salud, afirma asesor surcoreano. Las conjeturas sobre la salud de Kim se han multiplicado desde su notable ausencia de las celebraciones del 15 de abril por el cumpleaños de su abuelo Kim Il-sung. El líder norcoreano Kim Jong-un está vivo y está bien, aseguró. Un importante asesor de seguridad del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, minimizando los rumores sobre la salud de Kim tras su ausencia de una importante ceremonia. Nuestra posición en el gobierno es firme, dijo el asesor especial de Moon sobre seguridad nacional, Moon Jae-in, en una entrevista con CNN el domingo. Kim Jong-un está vivo y bien, aseguró. El funcionario dijo que Kim se encontraba en Gonsan, una ciudad turística en el este del país, desde el 13 de abril y agregó, hasta el momento no se han detectado movimientos sospechosos. Las conjeturas sobre la salud de Kim se han multiplicado desde su notable ausencia de las celebraciones del 15 de abril por el cumpleaños de su abuelo Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, el día más importante en el calendario político del país. Kim no ha hecho una aparición pública desde que presidió una reunión del buro político del Partido de los Trabajadores el 11 de abril, y al día siguiente los medios estatales informaron que había inspeccionado aviones de combate en una unidad de defensa aérea. Su ausencia en las celebraciones del 15 de abril ha desatado una serie de rumores no confirmados sobre su estado de salud, versiones descartadas por funcionarios en Seúl. No tenemos nada que confirmar y hasta ahora no se ha detectado ningún movimiento especial dentro del Corea del Norte, señaló la Oficina Presidencial de Corea del Sur en un comunicado la semana pasada. Daily NK, un medio de comunicación en línea dirigido principalmente por deceptores norcoreanos, informó que Kim se estaba recuperando después de someterse a un procedimiento cardiovascular a principios de este mes. El pasado lunes el periódico oficial Rodong Simnum informó que Kim había enviado un mensaje de agradecimiento a los trabajadores del gigantesco proyecto de turismo costero Bonsan Calma. Fue el último de una serie de informes en los últimos días de declaraciones emitidas o acciones tomadas en nombre de Kim, aunque ninguno llevaba fotos del dirigente. Imágenes de satélite revisadas por 38 Norm, un grupo de expertos con ser en los Estados Unidos, mostraron un tren que aparentemente es utilizado por Kim en una estación en Wonsan la semana pasada. De esto te tengo información en otro de los videos que puedes encontrar aquí en este mismo canal. Ahora bien, esto es lo que se ha difundido a nivel mundial, las cinco teorías sobre lo que en verdad sucede con Kim Jong Un. Un periodista de la CNN hizo correr la noticia. El líder norcoreano se encuentra en estado crítico. Los mensajes son confusos desde la península. Y bueno, dice esto, la información que da a conocer esta plataforma Infobae. El día del sol, el feriado del 15 de abril, cuando se celebra el natalicio del difunto abuelo de Kim Jong Un, nos referimos a Kim Il Sung, ha sido durante mucho tiempo la fecha más importante en el calendario político de Corea del Norte. Este año, el líder supremo no asistió. La ausencia de Kim en un evento que normalmente se ha utilizado para demostrar en Corea del Norte y en el extranjero, la fortaleza del país provocó una búsqueda global de explicaciones. Dos semanas después, el paradero del líder de 37 años se ha convertido en uno de los grandes misterios del mundo, alimentado por rumores en internet, fotos satelitales e informes de fuentes anónimas. A continuación, pues, se enumeran algunos de los posibles escenarios que se están discutiendo. Uno, se recupera de una cirugía. El primer informe creíble de que algo estaba mal con Kim fue también uno de los menos alarmantes. Pues, el DALI-NK, un medio de comunicación con CD en Seúl, que reúne información entregada por personas dentro de Corea del Norte, informó el 21 de abril que Kim se había sometido la semana anterior a un procedimiento quirúrgico cardiovascular y que ya estaba prácticamente recuperado. El informe, atribuido a una sola persona no identificada, brindaba varios detalles específicos, como que Kim fue tratado en el centro médico Kiansang, en las afueras de Pyoyang. Si bien ningún gobierno ha ratificado el informe, autoridades surcoreanas dijeron posteriormente que se creía que Kim estaba realizando actividades normales en una zona rural del país, con la ayuda de asesores cercanos, lo que podría ser coherente con la explicación de su recuperación. Y bueno, en el segundo escenario se habla de esto. En estado grave de salud, horas después del artículo de DALI-NK, CNN entregó una evaluación mucho más preocupante de la salud de Kim. informó que Estados Unidos estaba monitoreando investigaciones de inteligencia que sugerían que estaba en grave estado de salud tras la cirugía. Por su parte, Bloomberg News señaló que las autoridades estadounidenses les llegó la información de que Kim estaba en condición crítica, pero que no estaban seguros de su estado actual. Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que creía que la información de CNN era incorrecta y se basaba en documentos antiguos, los rumores sobre el deterioro de la condición de salud de Kim no hicieron más que acelerarse en las redes sociales. El sábado, Reuster informó que el Departamento Internacional del Partido Comunista Chino envió el jueves a Corea del Norte un equipo de expertos médicos para asesorar sobre Kim. El servicio de noticias que citó a tres personas con conocimiento en la situación indicó que no estaba claro lo que señaló la delegación sobre la salud de Kim. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que es independiente del Departamento Internacional, solo señaló que había enviado a Corea del Norte agentes reactivos para pruebas del COVID-19. Eso no es lo mismo que un equipo médico, dijo el lunes el portavoz del Ministerio, Jenshuan, a la prensa en Beijing. Tres, solo distanciamiento social. El equipo médico chino también podría apuntar a lo que ahora es un problema de salud más común, el COVID-19. Si bien Corea del Norte no ha dado a conocer información sobre contagios, el país ha puesto en cuarentena a miles de personas y el comandante de las fuerzas de los Estados Unidos en Corea del Sur, dijo que estaba bastante seguro de que el país tiene casos. China ha estado enviando expertos a todo el mundo para ayudar a combatir la pandemia que comenzó en su territorio. El diario Yuan Daiyi, con sede en Seúl, informó el lunes que el líder norcoreano estaba en cuarentena. El periódico que citó a una persona no identificada en China dijo que Kim estaba cuidando su salud después de que a uno de sus guardaespaldas se le diagnosticara COVID-19. Es por eso que China envió a 50 empleados médicos a Corea del Norte, según el periódico. El cuarto escenario, herido en ejercicios militares. La búsqueda de Kim ha llevado en reiteradas ocasiones al balneario norcoreano de Wonsan, que alberga un complejo palaciego de la familia y donde se realizan frecuentes pruebas de misiles. Fotos satelitales analizadas por el sitio web 38 North mostraron que un tren similar al ferrocarril blindado que utilizan los líderes de Corea del Norte se encontraba la semana pasada en la estación del ferrocarril local. La zona costera oriental experimentó un aumento de la actividad militar como prueba de misiles de crucero y maniobras de aviones de combate el 14 de abril, un día antes de que Kim no asistiera a los eventos del Día del Sol, a unos 230 kilómetros al oeste de Pyongyang. Ri Hongho, un desertor norcoreano de harto perfil que ahora vive en los Estados Unidos, dijo al periódico Dong Dailey, con sede en Seúl, que Kim pudo haber resultado herido en los ejercicios. No obstante, sería inusual que los oficiales militares de Corea del Norte permitan que su máximo líder se acerque lo suficiente al sitio como para resultar herido. Además, las fotos satelitales no confirman la presencia del tren en el área hasta el 21 de abril. Las imágenes del 15 de abril no muestran el tren. Y finalmente, el quinto escenario quiere captar atención. Algunos como Jung Sang-jun, un legislador de Corea del Sur que encabeza un comité de relaciones intercoreanas, se ha preguntado si Kim ideó la desaparición como una forma de llamar la atención sobre el régimen. Jung especuló que el líder norcoreano tendría que aparecer en público en las próximas dos semanas para evitar un debate desestabilizador sobre un control del poder y potencia de sucesores. Si no lo hace, será un gran problema, dijo el lunes Jung a la prensa. Kim aparentemente no está dirigiendo el país como lo haría normalmente. También hay una buena posibilidad de que el mundo nunca tenga una explicación satisfactoria. Kim desapareció de manera similar de los medios estatales durante seis semanas en 2014, lo que provocó especulaciones de que había sido marginado por gota, una lesión en el tobillo o incluso que había sido derrocado en un golpe. Posteriormente apareció caminando con un bastón. Nunca se dio ninguna razón por su ausencia. Y bueno, ya también para cerrar este, pues ahora sí, que cúmulo de informaciones que se está dando sobre Kim Jong, pues también se informa de esto que reaparece, pero solo en mensajes. El pasado miércoles, el 15 de abril, que es lo que más insiste una y otra vez, se ausentó de esta ceremonia por el 108 aniversario de Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, así como su abuelo. Y por eso inició, pues ahora sí, que toda esta especulación a nivel mundial. La prensa norcoreana reprodujo este lunes dos nuevos mensajes del líder Kim, pero sin mostrar otras evidencias de que su estado de salud se encuentra estable y no en gravedad, o incluso muerto, como se especula desde hace 16 días. El primer mensaje reconoce el esfuerzo de los trabajadores que construyeron diversas instalaciones en la zona turística de Wansang, Talma, en la oriental provincia de Kanbong, informaron los medios estatales. Horas después, la Korean Central New Agency reprodujo el telegrama de Kim al presidente sudafricano Cyril Ramangosa por la conmemoración del Día de la Libertad, citó la agencia surcoreana Yonap. La misma fuente señaló que el tren empleado por Kim se encuentra estacionado en la estación de Wansang, lo cual solo demuestra que el líder norcoreano está en una zona de élite del oriente norcoreano. Así es como está dándose, pues, toda esta especulación en relación a la salud, a la vida de este líder de Corea del Norte. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le puedas dar en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.